El otro día que fui a una hipoteca me dice el tío Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como el hambre de espinas y meo, nafal, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tío a los cientos metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los porros. Ah, me fui, ¿sabes qué? Y hice esta canción porque había que hacerla. Se titula Soporífera canción y espero que esté en nuestro grandísimo nuevo álbum, primer y único álbum que tenemos. Y que os va a molar, yo creo. Porque se habiten en un Barça Madrid como el... Esto ya es fan, fan. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres! Vuelvo a pensar en las mis arañas Tiene un cigarrillo en el paro de tosento Que nunca he fumado puro Y mi carácter tiene riesgo añadido Y así es mi vida Tanto con mi venida Con las mismas ganas que cualquiera Levanta la alberga Tanto con mi venida Con un puestad grande ¡Eh! ¡Hasta la calle! ¡Me cruzo con un tipo! ¡Y me pido dinero! ¡Eh! 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 Gracias.